Somos Ángelo Delgado y Pablo Domínguez, estudiantes de segundo año de técnico deportivo en la Universidad de Los Lagos. Y hoy conoceremos los tipos de entrenadores y la influencia en la actividad deportiva. El término de entrenador siempre ha existido desde las civilizaciones más antiguas, pero no precisamente con ese nombre, sino como una persona que asumía y desarrollaba dichas funciones. Es más, con el tiempo esa figura ha ido evolucionando de alguna manera, y por todos los avances y modificaciones creados por el hombre, ¿qué hacen de los entrenamientos cada vez más sorprendentes? Que a la par, hacen que los deportistas y los atletas se desarrollen para alcanzar niveles de rendimiento nunca antes pensado. Como podemos observar en la imagen, el pecador físico también es un gran motivador, que incentiva a sus jugadores a sacar el máximo rendimiento, ya sean los entrenamientos personalizados o entrenamientos grupales, como también en la competencia. Es por ello que la psicología deportiva está jugando un rol importante en el deporte en general, donde el entrenador debe estar altamente preparado para manejar ciertas situaciones que se puedan dar en la competencia o en los entrenamientos. Recordemos que es muy difícil manejar a un grupo de 25 a 30 jugadores, donde todos y cada uno piensa de manera muy diferente, y donde nos vamos a encontrar con personalidades distintas a los demás. Y que no a todos los debemos tratar de la misma forma, sino según su personalidad, si es que queremos sacarle el máximo de rendimiento a nuestros deportistas. Dentro de una camiseta, que sea de jugador, de persona del staff, detrás de esto siempre hay una persona, siempre, y hay que llegarle a él. Es simplemente ayudarles para que su talento cada día pueda salir, llegar a cada día al trabajo, el que tengo que convencerles. Y el jugador, que en eso yo te garantizo, son los más listos del mundo, porque se las saben todas, ven cualquier punto de debilidad y saben si has sido justo o injusto, si te has cagado con el crack, pero con el otro no, a este sí, porque a este sí y a mí no. Quiero decir, y ahí tú tienes que tener la misma línea. Esta línea es para todos, teniendo en cuenta que no trato igual a mis hijos, no trato igual a mis jugadores. Pero no significa que soy poderoso con los débiles y débil con los poderosos, no. No, son las mismas líneas y con cada uno estableces un feedback, una relación de empatía que tú la tienes que gestionar. El entrenador autoritario. Son entrenadores muy enérgicos, de carácter fuerte, exigentes, partidarios de la disciplina. De un estilo militar donde hay que seguir su orden al pie de la letra y su trabajo se basa solo en resultados. El entrenador democrático. Este entrenador se caracteriza por ser muy participativo, deja que las decisiones se tomen en conjunto. Le gusta el diálogo, escucha y se preocupa por el bienestar de sus jugadores. Es mucho más cercano a ellos, les entrega la confianza para la integración al grupo. Por ende, favorece a la cohesión del mismo. El entrenador permisivo. Sus características principales son delegar las tomas de decisiones. Es muy relajado y prefiere actuar como le dicten las circunstancias. Da la impresión de que controla la situación con calma y serenidad. Pero solo improviso. Ya hablando un poco más en general de los tres tipos de entrenadores que existen. El entrenador autoritario maneja de mejor forma a los jugadores más desordenados, que tienen poca disciplina. El entrenador democrático maneja de mejor manera al jugador más sensible y creativo. Y el entrenador permisivo es mejor aceptado por los jugadores de mayor experiencia. Pero todos los jugadores deben ser tratados de diferente manera, ya que todos tienen una personalidad muy distinta. Y debemos ser flexibles con ellos. Tenemos que crear un ambiente grato de trabajo. Con eso ganaríamos adaptación, cohesión de grupo y credibilidad para poder exigirles el máximo rendimiento. Y esto es a lo que podríamos llamar liderazgo de grupo, donde la psicología es el máximo protagonista. Me gustaría realizar una reflexión personal en relación a lo que anteriormente comentó mi compañero Ángelo Delgado. Deseo hablar acerca de mi experiencia como jugador profesional y especialmente del año 2016, cuando yo jugaba por Deportes Provincial Osorno y tuve como entrenador al señor Marcos Millape y como ayudante técnico a mi compañero Ángelo Delgado. Ese año como deportista me sentí muy acompañado, respaldado y la confianza que depositaron en mí me sirvió mucho para poder realizar una gran temporada. En la mayoría de los partidos me evaluaron bastante bien y el tiempo que jugué demostraba en la cancha un gran desempeño. Puedo mencionar además que hice bastantes goles, que ayudaron a mi seguridad personal y por supuesto al rendimiento del equipo en general. Esa temporada logramos el gran objetivo que fue salir campeones. Creo personalmente que la confianza entregada a cada uno de nosotros, el tipo de entrenamiento que pusieron en marcha, la charla de motivación y considerarnos a cada uno como un pilar fundamental, hizo que nos convirtiéramos en un equipo confiado y seguro de nuestras capacidades. Por mi parte, creo que el tiempo, las conversaciones, las correcciones y sugerencias que me hizo tanto Marcos como Ángelo, me permitieron mejorar y convertirme en un mejor jugador de fútbol. En primer lugar, debemos reconocer la gran relevancia que tiene la psicología deportiva, ya que ésta, aplicada de manera planificada, con objetivos claros y teniendo presente la realidad, es un instrumento muy eficaz en la obtención del éxito deportivo. Por otro lado, es importante mencionar además que pudimos aprender una serie de técnicas psicológicas que en nuestro desempeño como futuros técnicos deportivos, nos van a permitir mejorar el rendimiento individual y colectivo de aquellas personas, equipos e instituciones donde realicemos nuestro trabajo. Hacemos mención a algunas de ellas, como por ejemplo, técnicas de imaginería, técnicas de relajación, técnicas cognitivas, entre otras. Otro punto importante aprendido en el curso, es que la evaluación es una de las funciones más importantes en el trabajo psicológico y ésta nos ayudará a nosotros como futuros técnicos deportivos o futuros entrenadores a conocer a nuestros jugadores o personas con las que estamos trabajando y a las cuales queremos sacar su mejor potencial y rendimiento deportivo. Y por supuesto, elaborar un plan con remediales que vayan en beneficio de las metas propuestas. Por último, pero no menos importante, queremos hacer relevante el concepto de que entrenar no significa solo tener un gran conocimiento técnico y que no es suficiente para obtener los logros esperados, sino que también es fundamental la comunicación, empatía, motivación. No solo se trata de enseñar, también debemos considerar expresarnos con precisión, mantener una conducta apropiada, ser un referente positivo y algo que es fundamental liderar con el ejemplo. Para concluir, deseamos enviar un mensaje positivo. Si nosotros como entrenadores tenemos todas estas cualidades, junto a una buena táctica y técnica, tendremos una mejor oportunidad de incidir significativamente a nivel profesional. Y es esto lo que la psicología deportiva nos enseña. Aporta e invita a seguir estudiando e investigando día a día.